En la información anterior, estuvimos escuchando y es uno de los argumentos por ahí más fuertes, además del conservacionista, con respecto a la superficie bentónica, justamente se hizo referencia a las flotas extranjeras, que son las que depredan, en esos términos lo estuvimos escuchando, nuestros recursos en el área. Si es importante para el área que usted dirige, la posibilidad de la flota argentina que llega, pero en muy poca cantidad, con respecto al peso que tiene la flota extranjera, vivo en la Patagonia, soy de la provincia del Chubut, nosotros sabemos lo que es la ciudad que se ve desde la costa, que sabemos que está justamente pescando en esa zona, cuando usted habla de calamar específicamente el uso de reflectores, es por eso la gran cantidad de luces que se ven en el mar, es el uso de reflectores para que el calamar suba para poder pescarlo. Y esto lo pregunto desde mi ignorancia, ¿no beneficiaría al país proteger un recurso que en este momento está siendo depredado por las flotas extranjeras? En este caso, este proyecto no permitiría evitar que la flota extranjera que pesca en la zona pudiera pescar, como les decía, el calamar, porque es una forma de pesca que no tocando los recursos ventónicos tiene cobertura por la Convemar para poder ejercer pesca libremente. O sea, la restricción que la Argentina en este momento pudiera poner sobre esta área o a la flota argentina, solo beneficiaría que la flota extranjera que está en nuestra área adyacente siga operando libremente sin que nosotros podamos ejercer un control específico sobre eso. Insisto, nuestra visión no es que para poder sacar o para poder mejorar nuestra condición con respecto a las flotas extranjeras, lo mejor sea eliminar la pesca, sino que creemos que deberíamos acordar con las flotas extranjeras un manejo ecosistémico y que no sea una depredación, sino un aprovechamiento sustentable. Estamos haciendo eso nosotros y tenemos instancias de diálogo con otros países que operan en la zona, ustedes sabrán, la principal flota rastrera es la flota de España, aunque existen otros, y la principal flota protera es de China, Taiwán, Corea y otros países del sudeste asiático. Entonces, ¿cuál ha sido el interés? Hemos tenido y vamos a seguir teniendo comisiones con el gobierno de China, tenemos diálogos con el gobierno de España, las cuestiones políticas que ya me exceden, que puede trabajar la Cancillería y comentarles cuáles han sido las idas y vueltas con esto, generan que no tengamos un manejo conjunto de esa zona, pero no es nuestra intención, nuestra intención siempre ha sido poder generar acuerdos con las flotas que operan en esa zona para tener un manejo sustentable que proteja los recursos para todos. Eso es el espíritu de la Ley Federal de Pesca, no necesariamente que todo suceda inmediatamente. Por eso nos parece que mantener la posibilidad de tener una presencia de la flota pesquera argentina en el área es fundamental para poder generar ese aprovechamiento y esos acuerdos con los países. Si nosotros nos restringimos a nosotros mismos, evidentemente no va a haber forma de que podamos tener un interés común en el área. Gracias, muchas gracias.